de la noche y damos inicio a nuestro sorteo, el 2197, que hoy entrega cerca de 18.800 millones de pesos en premios. Suerte para todos, esta noche nos acompañan el presidente del Extra de Colombia, Mario Yepes del Portillo, delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, Janet Zapata, delegada del Grupo Empresarial en Línea S.A., Luz Merito Bar, y el representante de la Revisoría Fiscal, Roberto López Ayala. Delegada de la Secretaría de Gobierno, nos autoriza poner en funcionamiento las baloteras. Autorizo. Gracias, funcionan las baloteras. Entonces, si fuera de cámaras, quiero contarles que entregamos un premio seco de 200 millones de pesos, ganó el número 66.88, la serie 214, otro premio de 100 millones de pesos, ganó el número 64.26, la serie 299, la camioneta BMW 65.95 y la serie 254, ese fue el número ganador. Y además estamos entregando celular, reloj inteligente, muchísimos premios. Vamos con 9 mil millones de pesos, premio mayor para el número 9154, la serie 359.359. Verifiquemos juntos el resultado, premio mayor para el número 9154 y la serie 359.9154, serie 359. Delegada de la Secretaría de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias, felicidades a todos los nuevos ganadores. El sorteo extraordinario de Colombia, más de 52 años brindando salud, bienestar, riqueza a todos los colombianos. Sigan jugando el extra de Colombia porque lo sigue haciendo millonarios. Próximo sorteo, 27 de noviembre. Felicidades. Buenas noches.